La campaña Arte donde Vaya se complementa con el Monumento al Principito que se colocará por un mes junto a la muestra realizada en conjunto con el Área de Cultura de la Municipalidad de Miraflores. En 15 minivallas, cada una de ellas cuenta con información en braille, haciendo este año la muestra más inclusiva. Fue entonces cuando apareció el zorro. Buenos días, dijo. Buenos días, contestó amablemente el Principito que se volvió pero no vio a nadie. Estoy aquí bajo el manzano, dijo la voz. ¿Quién eres? Le contestó el Principito. Eres muy bonito. Soy un zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el Principito. Y entonces les dijo. Vosotras no sois exactamente igual a mi Rosa. No son nada todavía. Nadie las ha domesticado. Ni vosotras habéis domesticado a nadie. Son como el zorro, que no era más que un zorro, semejante a miles de zorros. Pero como ahora lo ha hecho mi amigo, es único en el mundo. Los amigos son únicos en el mundo, ¿no? Tenemos una muestra aquí en la Avenida Larco, justamente en el corazón de Miraflores, donde hemos puesto una serie de vallas que son alusivas a lo que es la novela de Antoine de Saint-Exupéry, que es quien nos cuenta la historia del Principito. En esta historia, el Principito tiene una serie de mensajes muy importantes. Y un mensaje esencial de la novela dice que lo esencial, precisamente, es invisible a los ojos y que se debe, de alguna manera, sentir o percibir con el corazón. Entonces, lo que hemos querido es que ese mensaje esté reproducido en una serie de vallas que van contando la historia de lo que es el Principito y están, además, puestas para las personas que pueden tener una capacidad plena visual con una serie de mensajes escritos en braille para que aquella persona que tiene una discapacidad visual pueda tocar y pueda saber de qué se trata lo que hay en cada una de estas vallas. De hecho, esta escultura también que se ha hecho alusiva con la imagen del Principito tiene alusión al mensaje en braille. Está escrito, digamos, en relieve con letras normales y con lo que es también la posibilidad de hacer lectura a braille. Lo que queremos es fomentar la lectura, hacer de nuestra ciudad una ciudad cada vez más inclusiva y donde todos nosotros, todas las personas en general, sin exclusión de nadie puedan disfrutar de lo que es el arte, lo que es la cultura y, obviamente, también, de alguna manera, se interesen por leer cada vez más novelas como las del Principito, por ejemplo. Y para todos tiene un mensaje muy profundo. Eso es lo que queremos nosotros, compartir mensajes profundos y, además, con el mensaje de que lo esencial es invisible a los ojos que es un mensaje potente, un mensaje que dice que no solamente las personas que ven normalmente son parte de una sociedad todas las personas son parte de la sociedad inclusive las personas que, por alguna razón, tienen una discapacidad visual. Ese mensaje está englobado y es lo que queremos que esté presente en esta oportunidad. Digamos, hay una alianza importantísima entre lo público, Municipalidad de Miraflores, y lo privado. El grupo Vallas es quien pone estas cosas, pero también ahí está el esfuerzo de Telefónica, el esfuerzo de Publimetro, en fin. Hay una serie de actores que es lo que demuestra que la sociedad en su conjunto tiene que estar unida para tener una mejor respuesta, inclusiva, una respuesta para todos y sin exclusión de nadie por ningún tipo de naturaleza en las calles. No, invitamos a todas las personas a que vengan por el arco, que conozcan cómo está esta avenida que la hemos remodelado. Hemos hecho algo que es muy importante para los peatones, hemos ampliado las veredas y en las veredas que hemos ampliado hemos puesto una banda podotáctil, precisamente para las personas con discapacidad visual. Y dentro de esa situación lo que estamos buscando nosotros es tener la posibilidad de hacer arte inclusivo, como es el que estamos mostrando a través de estas vallas. Pero ese arte inclusivo no solamente se queda en el arte, sino que genera la invitación a conocer a un autor tan importante como Antoine de Saint-Exupéry y en el tema de su novela El Principito, que nos motive a todos a leer más. ¡Gracias!